Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después que importa ya el después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después amar Después partir y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz